Dímelas No Dímela 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 Ahí venílo Ahí veníno Ahí veníno Ya ganamos mucho Duplo, duplo La mayor dupla Uno a millones ¡Gracias! Yo no conseguí dormir direito esta noche, fue una noche muy especial para mí, creo que es un momento en que todo jugador que viene de la base sona en hacer un gol en un profesional, aún más del jeito que fue, en un Allianz Parque lotado, entonces fue una noche bastante difícil, vine a entrenar hoy en el sacrificio. Comenzamos muy bien ya con el título de la copia, es un título inédito, después conseguí viajar para el mundial con elenco, porque fue una experiencia increíble, no tengo como descrever, y hice mi estrella, jugué el juego de titular, gané el premio de mejor de la partida, hice el gol, le di asistencia, entonces sin duda van a mi vida. ¡Gracias! 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 Estudié en Afan con bolsas de hasta 100%. Matricule-se en Afan ahora mismo. ¡Ven para Afan! Ven para la familia Palmeiras, ¡seja avante! Planos a partir de R$ 9,99. Ingresa con desconto. Y antes de todo mundo, ¡seja avante! ¡Ven para el avante! Todos somos avantes.